El camino del esfuerzo les permitirá alcanzar sus más preciados anhelos, destacó el alcalde de Cajeme Manuel Barro Borgaro a los más de 300 pequeños de la escuela primaria Juan de Dios Terán Enríquez en la comisaría Marte R. Gómez. Al presidir la tradicional ceremonia del lunes cívico, el presidente municipal subrayó a los alumnos que se encuentran en una etapa importante de su vida, la edad en la que deben hacer un proyecto de cómo se quieren ver en el futuro. Hoy tienen bien decidido qué es lo que quieren hacer, pero por ahí se va a acercar un amiguito, una amiguita dentro de poco les va a decir, no hagan la tarea hombre, ni cuenta se va a dar tu papá, ni tu mamá, no vayas a la escuela hombre, el maestro ni cuenta se va a dar. ¿Qué van a hacer en ese momento? ¿No? ¿No le van a hacer caso? Sí, por ahí quién dijo que sí. Quiero decirles niños y niñas que tarde o temprano alguien va a venir a tocar tu puerta y te va a decir, mira este camino malo, feo que está por aquí, parece muy bonito y vente por acá, vamos no a hacer la tarea, vamos debajo, vamos en la noche a salir por ahí, les van a tocar la puerta y los van a invitar. Por eso niños es importante que hoy, que están absorbiendo todo lo que ven en casa, en la escuela, en el barrio, sean cosas buenas. Barro Borgaro exhortó a los pequeños a luchar por su objetivo trazado, haciendo énfasis en que nadie les robe los sueños, las ilusiones y en especial su sonrisa. A nombre de la comunidad escolar, la alumna Beatriz Angélica Torres Rubalcaba, agradeció al alcalde Cajemense por los apoyos brindados a la institución en la que estudian, como la recién pavimentación de la calle lateral José Aguilera. Sustimos muy honrados al generar en este lunes cívico, contar con la grata presencia al ciudadano presidente municipal de Cajeme, ingeniero Manuel Barro Borgaro. A nombre de los más de trescientos alumnos que conformamos estas dos escuelas, le damos la más cordial de las bienvenidas, deseando que tengan una agradable estancia en esta institución escolar. Quiero completar mi participación, diciéndole a usted, señor presidente municipal de Cajeme, que siga apoyando como lo ha hecho hasta hoy a todas las escuelas, en especial a la escuela Juan de Dios Terán Enríquez y a la escuela hermana 23 de octubre. Muchas gracias. Por su parte, el director del plantel educativo, José Arturo Reyes Andrade, reiteró el compromiso de continuar trabajando de la mano con los programas de gobierno enfocados a fortalecer la educación, la cual consideró es la base del desarrollo de toda sociedad. Con información de Rolando Castañeda, imágenes y edición de Luis Carrillo, para el Regional TV, Juan Andrés Tratamos.